¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oye, pero tía, es que se pasaron. Yo quisiera identificar, yo no sé, pero hay una casa donde está cantando la familia porque yo escuché cuando empezaba Mari Mari y así, con hartas ganas, pero súper bien agradezco ese entusiasmo para empezar este día ¡Aquí tía! ¡Ay, ya caché la Pascal! ¡Pascal Pinto! ¡Felicito a tu familia! Entonces, los voy a elegir para el tablero del tiempo a toda tu familia, van a trabajar los tres ya, pero primero van a tener que cantar esta canción por Pascal, ya vamos, todos juntos ¿Cuál? Los días de la semana Oye, se me puso en pausa, espérense ¿Qué pasó aquí? Espérenme, que le dio la locura al computador ¿Ustedes saben que eso pasa? Un momento Cuando le da, le da No se puede subir la pierna si estás en una clase ¿Quién está haciendo salesera? ¿A quién están retando? Ya, a ver voy a ver con otro Puta tía Igual tengo el power acá por si acaso Ya tía ¿Vamos a tratar? No, mira está pensando todo el rato el computador Escucha Pucha Pucha ¡Qué rabia! Pérenme, chiquillos que esto le da la locura pero se le pasa se le pasa a veces Sí, aguántense aguántense Miren ahí está sonando pero no se ve ¡No se veía! ¡No se veía! ¡Espérense! ¡Oye! La alesera grande Yo los sigo mirando chiquillos ustedes no se preocupen Yo no los pierdo de control los tengo acá todos identificados Ustedes tranquilén John Wayne ¿Por qué la tía dice eso mami? ¿Por qué gil? El tato también lo decía Ajá Es un término un poco viejo sí es cierto mamá A tía se le cae el carné de repente ¿Pero qué le vamos a hacer? Ya chiquillo A ver Ya Ahora sí ¿Saben qué? Nos vamos a cantar La señora tierra gira sobre un pie porque nos vamos a atrasar mucho Pero igual Ustedes saben los días de la semana Familia Pinto se saben los días de la semana ¿No es cierto? Sí Ustedes son los seleccionados así que vamos a ver ¿Ah, yo sí? No Los días de la semana no les pido que canten Miren Ayer Pascal ¿Te acuerdas que ayer partió la semana? Entonces tenemos lunes, martes, miércoles jueves, viernes sábado y domingo Yo te pregunto Pascal y compañía limitada Hoy es este día ¿Qué día será hoy? Martes Vamos a ver Muy bien Pascal Hoy es martes 6 de octubre Y Ayer fue día Lunes Lunes 5 Si ayer fue lunes Hoy es martes Mañana será Miércoles Uy, pero qué chica Y ahora quiero que tu hermano Lucas Alberto Dile que vaya a ver por la ventana y me diga cómo está el día de hoy Mándalo Mándalo Que mire bien Que mire bien Hay sol Está lloviendo Hace frío Está nevando Hay sol con nube Está el sol Y está solo El sol o está con nube Vamos a ver bien Está solo el sol Hace frío Oye, Lucas A mí no me vaya a engañar porque yo tengo una ventana de chat mío Yo la miro muy bien Está el sol con nube Vamos a ver, Lucas Muy bien Está Yo te me la pasaría, tía Tía, eso mismo te iba a decir No se ve Es negro No Oh A ver, me lo he dicho antes Yo te siento perfecto No, tía Está como que carga Pero no carga Como cuando te sale Tía, estás pegada ¿Estás pegada? Sí Yo te veo bien Yo te veo bien, tía Pero ahora se ve No Ahora te ves tú, tía Estás pegada Estás pegada, tía Estás pegada Estás pegada, tía Ahí está Pero pese Ya me requiere compartir Lo saqué No Ahora sí Se veía Qué horror Se veía Ahora sí Se veía Hay que hacer, por favor Vamos a ver Vamos a ver Está con problemas de internet, parece Sí, tía No sé Qué raro Qué raro No, rarísimo Les digo en todo caso que me cambié compañía Y el jueves Y el jueves me vienen A instalar un nuevo internet Que dicen que mucho mejor Espero Porque me tira Sí, tía Me lo prometí No se carga No se carga Está cargando ahora Máximo está muerto Se está burlando Se está burlando de mí Máximo Lo tengo cachadito Estás pegada, tía Porque no te veo Yo de ti, Máximo Ya, vamos A trabajar No hay más tiempo que perder Ya, chiquillo El ticket de salida No lo voy a revisar ahora Porque estamos muy atrasados Porque nos demoramos mucho Con esta dificultad Pero Tenían que escribir eso En el cuaderno Me lo tienen que mandar Por foto Máximo Tú también Vaya a tener que escribir esto Porque no me han mandado Estas tareas Así que Lo siento Ahí me río yo Bien bonita la letra Ya Y Que aprenderemos hoy Máximo Escúchame Escúchame Tía Vivi ¿Te parece que parto hoy día Con Máximo de nuevo? Para que él esté muy concentrado Sí, para que se concentre Ya, Máximo Voy a partir contigo Vas a ser el primero En participar Atento Escucha las indicaciones Niños Niños Todos atentos Porque después Vienen ustedes Y si Máximo No lo logra Alguien lo va a tener que ayudar Atentos ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy Reconoceremos La estructura vocálica ¿Qué es la estructura vocálica? ¿Alguno de ustedes Se imagina Que puede ser Una estructura vocálica? Si alguien sabe Me puede levantar la mano O hablar Máximo A ver tú Prende el micrófono Máximo ¿Tú sabes lo que es La estructura vocálica? Sí ¿Qué es? Usted hable Hable ¿Qué es la estructura vocálica Máximo? Papá y pipopú No No Máximo Eso no era Loco Viste que está ahí Desenfado Mira Atento Yo te voy a explicar Lo que es la estructura vocálica Escúchale Es reconocer Máximo Mira Es reconocer Las vocales Que posee Una palabra Mira con atención Antes de comenzar a trabajar Vamos a recordar Las vocales Con sus sonidos Y sus grafemas Que son La estructura La La escritura Miren Atención U Mira la boca Miren U Díganlo ustedes U A Miren las boquitas Se ve Tira Está cargando Ahí está La I I I I I O O O E E E ¿Lo vieron todos? O Si alguien no lo puede ver Me avisa Por favor La E No me carga A mí Tampoco A mí Tampoco Ahí está Ahí se ve La E Ahora Vamos A recordar La palabra ¿Se carga Tías? Sí Uno dice Palabra La flechita Ya La palabra Es Por ejemplo Acá Auto ¿Cuál es la palabra Auto? ¿Y cuántas palabras puse? Una Por eso hay Una estrella Las sílabas De Auto A ver Pascal ¿Cuántas son? ¿Cuántas sílabas Tiene Auto? Pascal ¿No está? Ahí está Sí Ahí está Pascal Activa tu micrófono Ahí está Pascal ¿Cuántas sílabas Tiene Auto? Con aplausos Oh A U No Auto Vamos Vamos Auto De nuevo Pascal Con los aplausos Dale De nuevo De nuevo Más fuerte Auto ¿Cuántas veces aplaudiste? Dos Vamos a ver Auto Muy bien Pascal Dos sílabas ¿Cuántas letras Tiene la palabra Auto? Letras Miren A U T O Auto ¿Cuántas letras? Cuatro Y cuántos sonidos Miren A U T O Auto Entonces Ahora Máximo Atento Porque voy a partir Contigo Este es el ejemplo Después te toca a ti Máximo Yo tengo Ese dibujo ¿Qué palabra será? Miren A ver Dana ¿Tú me puedes decir Qué es el dibujo Que me toca a mí Como ejemplo? Es un pelo Es pelo Muy bien Gracias Dana Por ayudarme Pelo Entonces yo Máximo En mi mente Digo Pelo Pelo ¿Con qué vocal Se escribe la primera sílaba P Y digo Con E P E A ver Y escribo E Y en la segunda sílaba Es LO P LO La sílaba LO ¿Qué vocal tendrá A? No E No Porque es LO Es la vocal O Y yo escribo O ¿Entendido? P LO Yo me tengo que quedar Con la vocal En mi mente Vamos Máximo Prende tu micrófono Te toca Ya Atención Máximo Concéntrate Esta palabra Te tocó A ti ¿Tú sabes Qué palabra es? Gato 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 Máximo Concéntrate Gato 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 Escúchame La sílaba ¿Qué? ¿De Alexis Estás rayando la pizarra? Máximo Borra De Alexis Por favor Vivi Manejalo Tú Por fa Lo que pasa Es que cuando Raya la pizarra Yo no puedo Borrarlo No Si yo sé eso No Mándale mensaje Por fa Máximo Mira Máximo Gá Tengo la sílaba Gá ¿Qué vocal Tendrá La sílaba Gá? Gá Vamos a ver Gá Máximo Y la segunda sílaba Máximo Es Tó Gá Gá Tó Tó Ya De Tó Mira Máximo Tó Tó ¿Qué vocal Tendrá Tó O A O Vamos a ver Vamos a ver Oh Muy bien Máximo Te felicito Lo lograste Un dedo Ahora pon silencio Y sigue participando Con las otras Vamos Tía Vivi O Tía Vinca ¿Quién sigue? Puede ser La Ruth Tía Ruth Prende tu micrófono Tía Vinca Ayúdame tú Que la tía Vivi Está viendo el tema De la pizarra Por favor No te preocupes Tía Tía Ruth Tienes la palabra Má No Má No No En la sílaba Má Má ¿Qué vocal Estará? La A Vamos a ver Bien Y en la sílaba No O Vamos a ver ¿Qué dice ahora entonces Ruth? O No ¿Qué dice en toda la palabra? ¿Ah? Mano Mano Muy bien Ruth Te felicito ¿Quién sigue Tía Vinca? Vamos con El Chavi Chavi Prende tu micrófono Chavi Mira Mira Chavi Esta es la palabra que te tocó ¿Qué palabra es? Luna Luna Chavi ¿Tú me podrías decir las vocales de la palabra luna? La U La U Muy bien De Lu La A Y acá al final A Muy bien Chavi Luna Te felicito Súper bien ¿Qué es que yo Tía? Vamos con la Luana Tía Lu Prende tu micrófono Ya Ya Lu ¿Tú conoces el objeto que sale ahí? Todavía no se veía el otro Debe estar un poquito más lento No, si es una Ahí está Sí, ahí está ¿Qué es Lu? Una cama Lu Cama Cama Ma ¿Qué vocal me faltará acá para que diga K? ¿Qué vocal? Piensa Lu Piensa Lu Tranquila Sí Mira, si fuera la U Diría Q Si fuera la E Diría C Si fuera la O Diría Co ¿Cuál será si yo digo que diga Yo quiero que sea K La A Vamos a ver Bien Lu Entonces dice K ¿Qué vocal me faltará acá Para que diga Cama Respóndele pues hijo si sabe Aquí Vamos Lu Tú puedes Tú puedes Lu Cama ¿En qué termina? Ya, eso Responde Dímelo Dímelo fuerte La A La A Vamos a ver Sí Lu Muy bien ¿Viste? Estaba muy bien Vamos con La Easy Easy Prende tu micrófono Ahí está la Easy No te veo Easy Puedes hablar Habla Easy Para que te vea la tía Ya Easy Mira ¿Tú sabes lo que es este dibujo? Es como el de los tesoros Easy Es como el de los tesoros Es un mapa Es un mapa Que usan los piratas Easy Mira Má Pa Má Pa ¿Qué vocales me faltarán acá? Para que diga Má Pa Ya Ya ¿Pero qué vocal A, E, I, O, U Quiero que diga Má La M Con la Quiero que diga Má Piensa Easy ¿Qué vocal Tiene que acompañar A la M Para que suene Má ¿Cuál crees que pueda ser? Mira La M Con la E Suena Me La M Con la I Suena Mi La M Con la A Suena Má La M Con la O Suena Mó ¿Cuál Necesito Para que diga Má? ¿Sabes o no Puedes? Easy No la puedo encontrar No tengo caso Con el computador Hoy día está pesado ¿Cuál crees Easy Que puede ser Para que suene Má Di con confianza La que tú creas Ya ¿Sí? Puedo ayudar Ayúdala Juan Easy ¿Quieres que te ayude Juan? Easy Easy ¿Quieres que te ayude Juan? No No Juan Ella dice que sabe A ver Dilo Easy ¿Qué vocales Necesito? A A Ya Y en la otra Para que diga Pa Para que suene Pa Easy Easy ¿Con qué vocal Tiene que ir? Si la M con la A Suena Má La P ¿Con qué vocal Tendrá que ir Para que suene Pa? Me viste Easy Te soplé ¿Cuál ¿Cuál crees Easy? ¿Qué vocal Debe acompañar A la P Para que suene Pa A Vamos a ver Bien Easy Juan ¿Estás ahí? Juan Ya Ahí está Juan ¿Estás? Ya Juan Mira Como tú querías ayudar Yo te quiero hacer una pregunta Prende tu micrófono Ya lo prendí Tía Ya hijo Mira Tenemos estas dos palabras Cama Mapa Yo quiero preguntarte Juan Esto es fuera de concurso Porque después igual vas a participar ¿En qué se parecen estas dos palabras? A Mira las A Son dos iguales ¿Son iguales las palabras? No Entonces ¿Qué es lo que tienen? Las dos tienen las dos A Fantástico Seco Muy bien Te felicito ¿Quién sigue tía? Tía Tía Yo quiero ir al baño Vaya Ya Chavi tía Chavi ya salió Puedes ser El Rodolfo Tía Tranquila Si la tía Vinka Lo está viendo Sí El Rodolfo Lito Rodolfo Rodolfo Atento Rodolfo Mira Tú descubres ahí ¿Qué dibujo es? Sí ¿Qué es? Sopa Sopa ¿Qué vocales necesito? La O y la A ¿Estás seguro? Vamos a ver O A Seco Muy bien ¿Quién sigue tía Vinka? Vamos con la Maite Cárdenas tía Maite Cárdenas Ya perdí mi micrófono tía Mira Maite La palabra es ¿Tú sabes lo que es eso? Sí Una bota de agua ¿Qué es? Gota ¿Qué vocales necesito? O O O Ya A A Muy bien Muy bien Rodolfo Rodolfo ¿Qué pasó? Rodolfo ¿Estás? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Las dos tienen O A La misma vocal Las mismas vocales de nuevo Qué locura Muy bien niños Vamos ¿Quién sigue tía? Vamos tía con La Emi Emi La Emi ya Seguen todo de nuevo Porque tenía problemas con el internet parece Se había caído Ah Sí Entonces Se caía Ah pero ¿Estás bien? Emi ¿Escuchas? Ahí activó su micrófono No me escuchas De mi Ahí sí De Amilia Mira Te voy a dar un ejemplo Acá yo tengo Pirata Ahora van a ser Tres sílabas Mira Atenta Pi Ra Ta En la primera es Pi Yo pongo I Pi Ra 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 A Pira Y termina en Ta Por lo tanto Pongo la A Muy bien Pirata Vamos Emilia Vamos a ver ¿Cuál te va a tocar? Te ha tocado la palabra Payaso Emilia Emilia Prende tu micrófono No tiene actividad Partimos con PA 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 ¿Qué vocal llevará? PA LA LA A Vamos a ver Muy bien PA Después tenemos YA YA ¿Qué vocal llevará? LA LA Rodolfo está soplando Lo veo Muy bien Y la última Es SO 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 LA O LA O Muy bien Emilia Y dice PAYASO Y descubriste ¿Cuáles son las vocales? ¿Quién sigue tía Vinca? Vamos tía con el Christopher Christopher Ya Ya Christopher Mira La palabra es ZAPATO ZAPATO Ya Partimos con la primera sílaba ZAPATO ¿Qué será la vocal? ¿Qué vocal me faltará para ZAPATO ¿PATO? ¿PATO? ¿Qué vocal? A E I O U Yo necesito Vamos a ver ZAPATO ZAPATO Muy bien Y acá es PA ZAPATO ZAPATO Ya En PA 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 ¿Qué vocal? A A Muy bien Y la última Termina en TO ¿Qué vocal lleva TO Christopher? TO Mírame a mí TO TO ¿Qué vocal lleva ZAPATO? Mira ZAPATO ¿Es ZAPATO? ¿Este es un ZAPATO? No Es un ZAPATO ¿Qué vocal lleva ZAPATO? A ZAPATO TO ¿Qué vocal lleva ACA? TO A ¿Para qué suele? Ya te dijimos Que la A No puede ser Porque si no Diría ZAPATO O ¿Con qué dices tú Que es TO? La O ¿Con qué vocal? O Vamos a ver ZAPATO Muy bien Christopher Hay que estudiar Muy bien Tienes que estudiar Hacerlo solito Ya Sí Hay que Ayudarlo a que Él reflexione Vamos ¿Quién sigue Tía Vinca? Vamos Tía Con El Ignacio Ignacio ¿Estás Ignacio? Ahí Abre Ah No Abre Ignacio Mira Suéltala Sí Pero espérate Esta palabra ¿Qué palabra es? ¿Tú sabes? Le falta una A Pero yo te estoy preguntando otra cosa ¿Qué palabra es? Es la palabra de maleta Maleta Perfecto Ma Le Ta Ma ¿Qué vocal le falta a ma? I No Ma Mira Ma Ma ¿Cómo? A A Quiero que lo hagas solo Porque yo te voy a estar Te estoy ayudando Mira Ma Ahora Le Le Mira la palabra Le ¿Sí? ¿Qué vocal tendrá Le L L E L E E Malé Y termina en Ta T A Ta ¿Qué vocal lleva ta? A A Muy bien Ignacio Sigüenza Maleta ¿Qué sigue? Vamos con la Dana Tía Dana Yo te encendí mi micrófono Ya Dana Mira Pelota ¿Qué vocal lleva en la P? La E Ya muy bien En la LO LO La O Bien Y TA Mira acá Muy bien Dana Papá Es súper importante Que nos dejen Trabajar con los niños Es la única instancia Que tenemos Y la idea es Nosotros los ayudamos Y estamos Haciéndolos reflexionar Para que entiendan Tengan conciencia De los sonidos ¿Ya? Así que ayúdennos Y ustedes también Háganlo en la casa Es un buen ejercicio Tía ¿Qué sigue? Sí Anoche Me dejaron plata Antes de que se me saliera el diente Qué conveniente Está bueno Bacán Súper Ya Dígame Vamos con el Cristian Ya Cristian Ya tía Espérate ¿Dónde está Cristian? Cristian No te veo yo tampoco Pero te voy a escuchar Cristian Vamos La palabra es Paloma ¿Con qué comienza Paloma Pa A Bien Lo Ma O Bien Ma 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 A Bien Paloma Muy bien ¿Quién sigue? Lucas Lucas ¿Volvió? Ya Ya Tení un micrófono Lucas Lucas Mira Lucas Corona 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 Do Muy bien Do 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 Ah Dice Corana ¿Qué es la palabra? Coro 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 La R Con la O Coro ¿Qué será? Coro 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 Ya pero ¿Qué vocal me falta aquí? Mírame Coro 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 Na Acá Coro Coro ¿Cuál será? ¿Qué dijiste? Mira acá Lucas La O Lucas ¿Te está soplando quién? ¿La Agustina o la Sofía? Nadie Ah ya Coro ¿Y con qué termina? ¿Con qué termina? Na Bien Luca Muy bien ¿Quién sigue? La Pascal Tía Pascal Vamos Mira Pascal lo que te tocó Una foto de la tía Alejandra ¿Qué es Pascal? Una sirena Obvio Bogaje Una sirena Y a ver Si De Na ¿Con qué comienza? Si La I Ya Después tenemos De La O Bien Y termina en Na Na Bien Sirena Muy bien Pascal Te felicito ¿Quién sigue? Ya tía salieron todos Vamos a empezar a repetir Me falta Espérate ¿No llegó Héctor? Héctor no Juan No ha participado Juan Porque Yo a Juan Lo elegí Para que reflexionara Pero no participó Claro Vamos con Juan Juan Y de Alexis También falta Ya prendí El micrófono Tía Ya Juan Prende el micrófono Yo lo prendí Ya Te toca Mira te iban a dejar afuera Viste Te defendí Soy tu superwoman Tía ¿Quién? Mi hermanito va a llorar Ah No importa que llore A mí no me molesta Trabajemos Mira Juan ¿Tú conoces esta palabra? Sí Es tijera Y Vamos Y E Pero me dijo Y Ya E Y E A A seco ¿Y qué ¿Qué tienen en común Estas dos palabras? Las mismas Las mismas vocales Las mismas vocales Pero son diferentes Tienen otras letras Otros consonantes Tienen las mismas vocales Muy bien Ya tía ¿Me dijiste que habían salido todos? Sí Ya Chiquillos Vamos a avanzar Porque quiero que Hagamos el cierre de la clase Mira Acá tengo Tomate O A E Tomate Y cereza E E A E E A ¿Ya? Pepino Mira Pepino Pepino E I O Y Conejo O E O ¿Ya? Ahora Vamos a descubrir Tía Me vas a elegir tú A ver ¿Qué hora es? Espérate Son 10 Para la 1 Para la Para la 1 5 5 5 niños Que van a tirar la ruleta Ajá Ya tía Mira Esto consiste En que por ejemplo Yo tiro la ruleta Me lo voy a hacer yo No Tía Vivi Tú Tú vas a participar Tía Vivi Ya Dime Esto Stop O pare Te tocó la palabra Sa Po Lucas Valdez No rayes la pizarra Sa Lucas Valdez No rayes la pizarra Borra Sa Po Tía Vivi Tú Me vas A decir ¿Qué vocales Tiene la palabra Sa Po A O Muy bien Eso mismo Van a ser ustedes Ya tía Vamos Rápidamente ¿Quién? Vamos Con el primero Va a ser El Maxi Máximo Vamos Prende tu micrófono Ya ¿Qué me tocará? Toca ahí Di Di Alto Alto Máximo Te tocó la palabra Pa La Pa La ¿Qué vocales tienes? Menos y menos y pala 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 Pa La ¿Qué vocales? Pa Pero las vocales La vocal solamente Que de la A La E Ahí Ya A A Muy bien Máximo A A Bien Máximo Vamos tía Rápidamente Con Con el Xavi Xavi Di alto Dime alto Alto Mira Te tocó la palabra Pera Pera ¿Qué vocales tendrá? La E ¿Y la? Ábreme E A E ¿Y cuál otra? ¿Y la otra? Mira Pera 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 Muy bien La A Bien Vamos Tía con la Ruth 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 ¿Estás? No la encuentro Máximo Te doy toda la guata Háblanos Ruth Aguantapela Yadí Aquí Estoy Yadí Alto Alto Te tocó la palabra Casa Casa Ya ¿Qué vocales tiene? La A Ya Ya A A Muy bien Ruth A A Muy bien ¿Quién sigue tío? Vamos tía Con La Emi Emilia 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 ¿Dónde estás? Acá está Emilia Dime alto Alto Ya salió esa Ya salió esa Veamos otra Ya Dime de nuevo Dime alto de nuevo Alto Toro 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 ¿Qué vocales tendrá La palabra Toro La O La O Y la otra es Se quedó pegada Sí O O O Toro Muy bien ¿Qué a ti hicimos los cinco? Nos queda el último tía Así que Vamos Con La Maite Cárdenas Maite El micrófono Tiene Ya Dime alto Pare Siempre sale esa Dijimos esta Esta no Ya Sa Po Pare Ya Sa Po Sa O Muy bien Muy bien Excelente Te felicito Ya Chiquillos lo hicieron súper bien Ahora ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos La estructura Vocálica ¿Y cómo lo aprendimos Maite Cárdenas? ¿Cómo lo aprendimos Maite Cárdenas? ¿Ah? De colecero Reconociendo las vocales Reconociendo las vocales ¿Qué estaban dónde? Las vocales que están dentro de una En la ruleta Ya Pero en la ruleta están adentro de una Pa Palabra Palabra Muy bien Todo esto, niño Nos va a seguir sirviendo Para poder lograr leer ¿Ya? Porque nosotros tenemos que saber Cuál es el sonido De las palabras Chiquillos Miren En su cuaderno Rojo Van a pegar esta lámina Y ustedes van a completar Estas palabras Anotando Las vocales Que faltan Y después van a escribir Toda la palabra Abajo Aún no sé ¿Qué te salía, tía? Sí, tía Mira ¿Se ve o no? Ahí sí Ahí se cacó Mira Quiero decirle a los papás ¿Cuáles son las palabras? Porque hay palabras Que de repente vienen Como en otro modismo En otros idiomas Tenemos Comida Pileta Pileta Corona Indio León Y regalo ¿Ya? Comida Pileta Corona Indio León Y regalo ¿Ya? Lo hacen Me mandan fotos Que los niños pinten los dibujos también ¿Ya? Se siguen cuidando Y nos vamos a ver La próxima clase Yo lamento de verdad Mucho lo que pasa Con el tema del rayado De la De la Pizarra De la pantalla Pero tenemos que ponerle regla A nuestros hijos Ustedes papás Me tienen que colaborar Con eso Yo lamento Que Que de Alexis Se haya salido Veo que la mamá Me está escribiendo mensajes No le puedo responder Si estoy en clase Pero quiero que se entienda Que si estamos teniendo Este tipo de De estructura Dentro de la clase Se debe mantener Hasta el final ¿Ya? Y es por el bien Por el respeto Hacia nosotras Y yo exijo El respeto Hacia ustedes Como mis alumnos ¿Ya? Así que En eso Y si no Vamos a tener que solicitar La intervención De inspectoría Porque la verdad Es que en básica Así lo hacen ¿Ya? Niños Les mando un beso Un abrazo Los quiero mucho Han sido lo mejor Que me ha pasado hoy día Porque tía Hoy día Amanecí con los pelos parados Como las locas Haciendo Y este es el minuto De calma Este es el minuto De alegría Totalmente tía Les mando un abrazo Un beso Los quiero mucho Lucas Déjate de rayar La pizarra Para la próxima Basta de ir Con el rayado De pizarra Ya Chao chicos Un beso Haciendo mejor Plemía Cháu Subtitulado Un beso Ya ær O Exo ¡Gracias!